Les vamos a dar una buena noticia también. Ayer les dimos la buena noticia de que la beca del bienestar educativo, del bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar, aumenta a partir del primero de mayo en casi 20%. Bueno, hoy es una noticia para las y los trabajadores del gobierno de la ciudad. La noticia consiste en que hay varias nóminas en el gobierno de la ciudad que se han quedado rezagadas en sus salarios. Esta es la nómina 469, la nómina 8 de meritorios, que está con los trabajadores de limpia, la nómina 8 de estabilidad laboral, una parte, y trabajadores eventuales. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras iniciaron sus labores a partir del 2018. No todos, pero algunos de ellos. Les he platicado varias veces cómo el gobierno anterior, con la idea de ganar la elección del 2018, creó plazas para beneficiar pues algunas dirigencias, alcaldías. La mayoría de esas plazas del gobierno central pudimos desaparecerlas cuando entramos al gobierno en diciembre del 2018. Pero en las alcaldías se quedaron estas plazas y muchas de estas plazas pues se quedaron rezagadas en sus salarios. Algunas de ellas ganan incluso la mitad del salario mínimo. Entonces, la buena noticia que le damos a las y los trabajadores, por supuesto con una revisión de que no haya aviadores, de que sean realmente trabajadores y trabajadoras que trabajan en el gobierno de la ciudad, que se va a incrementar su salario a partir del 1 de junio. Esto beneficia a 25 mil 869 trabajadores y trabajadoras. Gracias.